Señoras y señores procuradores, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar las políticas y actuaciones que vamos a desarrollar en el ámbito de la presente legislatura en la materia propia del departamento. Y lo hago en nombre de un Gobierno conjunto que cuenta con el apoyo parlamentario de esta Cámara y que se sustenta en un programa de Gobierno que se ha presentado de forma pública y transparente. Y de esta forma, las líneas programáticas que hoy les voy a detallar son perfectamente coherentes con el discurso de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mayueco, el que presentó en esta Cámara el pasado 9 de julio y que mereció el apoyo parlamentario de la misma, y también son coherentes con el programa conjunto de Gobierno acordado entre el Partido Popular y Ciudadanos que incluye 100 medidas para el futuro de nuestra comunidad. Quiero señalarles que comparezco en esta comisión con el convencimiento firme de que la acción de Gobierno de la Junta de Castilla y León no se basa y no se puede basar exclusivamente en el apoyo de los grupos políticos que sustentan al Gobierno autonómico, por más que estos grupos dispongan de una mayoría parlamentaria. Considero, y es la verdad, que las personas de Castilla y León nos lanzaron el mensaje de que querían un Gobierno de pacto, basado en políticas de moderación y que incluyera acciones desde el consenso y desde el acuerdo. Y así lo hemos hecho. Pero creo también, señorías, que los castellanos y leoneses nos demandan que tengamos capacidad de integrar la opinión de otros grupos parlamentarios, los que ejercen la legítima y democrática función de oposición. Por tanto, nuestra voluntad como Gobierno autonómico no es solo participar del trabajo parlamentario, colaborando en lo que sea necesario de las tareas legislativas, control e impulso que corresponde a las Cortes de Castilla y León, sino también, y quizá fundamentalmente, asistir a esta comisión con la voluntad de incorporar nuevas propuestas, ideas y sugerencias que sean útiles para el futuro de nuestra tierra. Por ello, les deseo el máximo de los aciertos en su tarea parlamentaria y, muy especialmente, el máximo de los aciertos como miembros de la Comisión de Economía y Hacienda. Lógicamente, la tarea política se hace por personas y para personas. Y quiero aprovechar esta primera ocasión para presentarles al equipo directivo de la Consejería de Economía y Hacienda, que hoy me acompaña y que, naturalmente, también estará a disposición de sus señorías para el trabajo y los objetivos que tenemos por delante. Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad. José Ángel Amo Martín, secretario general. Heidi Millán Arceo, directora general de Tributos y Financiación Autonómica. José Armando Baeta Canales, director general de Presupuestos y Estadística. Santiago Salas Lechón, interventor general de la Comunidad. Fernando Vallelado Prieto, director general del Tesoro y de la Política Financiera. Rosa Cuesta Cofreces, directora general de Política Económica y Competitividad. Alfonso Arroyo González, director general de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía. Y Susana García Dacal, directora general del Instituto de Competitividad Empresarial. A todos ellos quiero agradecerles su disponibilidad, su dedicación y su trabajo en el futuro al servicio de la comunidad. En una legislatura que consideramos que va a ser apasionante. Porque, señorías, los próximos años van a ser decisivos para el futuro social y económico de Castilla y León. Y, en particular, vamos a vivir un escenario caracterizado por nuevos retos y grandes cambios en la estructura económica y productiva de nuestra tierra. Y quiero que, su señoría, sean partícipes activos también de las transformaciones que pretendemos desarrollar. Porque, en esta época de cambios que vamos a vivir, estoy convencido de que se van a vivir transformaciones en el futuro inmediato que serán seguramente de una dimensión y de una intensidad comparables a los que hemos vivido ya en el pasado reciente. Un pasado en el que hemos afrontado muchas cosas juntos y del que tendremos que aprender para evitar errores y profundizar en los aciertos. Sus señorías, como el conjunto de las personas de Castilla y León, tendrán todavía en la memoria reciente que nuestra tierra ha vivido un largo periodo de recesión y una profunda crisis económica entre los años 2007 y 2013. Y recordarán un periodo marcado por la pérdida de Producto Interior Bruto, causado por la destrucción de empresas y de tejido productivo, y por la caída y precarización del empleo y el aumento del paro. Como saben y recordarán, llegamos a tener en Castilla y León más de 260.000 parados y una tasa de paro de casi el 23%, que alcanzó el 27% en el conjunto de España. Posteriormente, hemos vivido ya un periodo de recuperación entre los años 2013 y 2019, que se ha caracterizado por el crecimiento económico, la creación de empresas, el aumento de la actividad productiva, la generación de empleo y la reducción del paro. La comparación entre estas dos diferentes etapas, bien diferenciadas, nos permite tener en cuenta hoy y disponer de una cierta ventaja. Y es que esta ventaja es la experiencia, la experiencia que nos ha hecho aprender por la vía de los hechos, cuáles son las políticas que funcionan y cuáles son las políticas que no, cuáles son las políticas que facilitan la creación de empleo frente a las que acaban aumentando el paro. Y, por tanto, nos podremos centrar en el futuro en las políticas que puedan consolidar la recuperación, el crecimiento y el empleo frente a las que sabemos, por la experiencia, que nos conducen a la recesión y al desempleo. No obstante, soy consciente que comenzamos esta legislatura con algunos datos todavía muy preocupantes. Hay 131.900 castellanos leoneses en paro y nuestra tasa de desempleo, aunque es 2,2 puntos inferior a la media española, aún se sitúa en el 11,8% según la última encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio. Señorías, en los últimos años hemos registrado algunos avances que seguro que todos conocemos y en los que podemos coincidir que suponen un esfuerzo de recuperación de los momentos que vivimos en el pasado. Estamos hoy creando empleo, estamos creciendo económicamente, se ha reducido el número de parados a la mitad y nuestra tasa de paro, recordarán, llegó a ser casi el doble de la que tenemos en la actualidad. El protagonismo fundamental de estos avances corresponde a toda la sociedad y, fundamentalmente, a los trabajadores y a los empresarios de Castilla y León, pero también a unas políticas de las que los grupos parlamentarios representados en esta Cámara se pueden sentir partícipes. Sin embargo, todavía son muchos los castellanos y leoneses que no tienen un puesto de trabajo. Son muchas las personas cuyas retribuciones, estabilidad en el empleo y funciones laborales no se corresponden con sus expectativas. Y también tengo muy presente que la crisis ha marcado para siempre la vida de muchas de las personas que residen en nuestra tierra. No podremos olvidar nunca las cicatrices que estos años han dejado en Castilla y León. Esta es nuestra realidad, una situación de dificultades, por más que a algunos les pudiera parecer que los peores momentos de la crisis han quedado atrás, pero también nos abre un escenario de futuro. Ahora hay importantes retos ante nosotros. La legislatura que comenzamos y que nos llevará hasta 2023 no va a estar exenta de nuevos problemas, pero estoy convencido de que se presentarán ante nosotros también nuevas oportunidades. Nuestra tarea consiste en sortear los riesgos y aprovechar nuestras ventajas como comunidad, porque las nuevas amenazas para el impulso económico y productivo procederán tanto del contexto mundial como el europeo y el nacional en un continuo proceso de transformación. No quisiera ser muy extenso y detallado en este aspecto, pero sí quisiera, a modo de ejemplo, citar dos de las amenazas que en cada uno de estos contextos geográficos se presentan ante nosotros. En concreto, la economía mundial de los próximos años se está viendo caracterizada, en primer lugar, por un progresivo proceso de medidas proteccionistas en las grandes economías. La estrategia competitiva de Estados Unidos y la guerra comercial emprendida con China está derivando en un proceso negativo para el comercio internacional, con un impacto relevante en la balanza comercial de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, por una cierta ralentización del ritmo de crecimiento global que se acentúa por la posible crisis de devaluación monetaria china y que afectará al conjunto de la economía mundial y, en concreto, a nuestro entorno geográfico más cercano. En lo que respecta a la economía europea, esta se verá afectada, por un lado, por el Brexit. Supondrá en el corto plazo una amenaza para nuestro comercio internacional y, por tanto, para la apertura al exterior de nuestra economía. Y este riesgo puede ser incluso aún mayor si el Brexit se produjera sin acuerdo. Porque no podremos olvidar que el Reino Unido es uno de los cinco mercados más importantes tanto para nuestras exportaciones como para nuestras importaciones. Y, por otra parte, en Europa, la debilidad de la política europea para adoptar medidas capaces de proteger los derechos y capacidades productivas de la economía está provocando una progresiva pérdida de tejido empresarial del continente y de nuestro país ante las amenazas de las economías de no mercado. A estas circunstancias se une que estamos observando que la primera economía europea, Alemania, está en riesgo de entrar en recesión y que otro gran país de la zona euro, como Italia, atravesa circunstancias financieras por todos conocidos. Y en la economía española se presentan, además, algunos elementos diferenciales que pueden unirse a las dificultades ya descritas. En primer lugar, los riesgos por la situación de inestabilidad política que afecta en España a la toma de decisiones estratégicas y empresariales y la puesta en marcha de proyectos de inversión que parecían asegurados. Y, en segundo lugar, por el anuncio por parte del Gobierno de España de determinadas decisiones en el ámbito fiscal y en las políticas de economía y de competitividad, y, en concreto, con propuestas de nuevas subidas de impuestos, con políticas sectoriales que están provocando inquietud en determinados sectores como el automóvil o el energético y en otra serie de medidas que afectan negativamente a nuestras empresas y a nuestro tejido productivo. Y digo todo esto, señorías, porque sería un error que la fase de recuperación económica y creación de empleo que estamos atravesando sirviera como excusa para no afrontar las reformas económicas que son necesarias o para ocultar la relevancia de los riesgos a los que deberemos hacer frente en el futuro. Señorías, todavía no hemos conseguido los niveles de empleo previos a la crisis económica y sabemos que ante nosotros se presentan algunas amenazas a las que tendremos que hacer frente. Pero yo soy optimista sobre el futuro de Castilla y León. Soy optimista porque nuestra comunidad tiene unos profesionales extraordinariamente cualificados, unos jóvenes que son los más preparados de España, un tejido empresarial asentado y con potencial para incrementar su capacidad económica, unos recursos naturales y patrimoniales que están entre los mejores de nuestro continente, unos servicios públicos que ocupan los primeros puestos de nuestra nación en calidad y en equidad, un acceso a la vivienda en mejores condiciones que otras regiones y una dotación de infraestructuras y ubicación geográfica que nos otorga ventajas logísticas comparativas. Además, tenemos la firme convicción de que estamos en condiciones de aprovechar nuestras oportunidades. De nosotros depende. El Gobierno de Castilla y León va a dedicar todo el esfuerzo necesario en esta dirección. Queremos consolidar la fase de crecimiento que venimos atravesando y lo queremos hacer sobre bases sólidas. Queremos que la recuperación llegue a los ciudadanos en forma de más y mejor empleo. Queremos abordar los nuevos retos y queremos plantear las reformas que necesitamos. Y lo queremos hacer con la ayuda de todos, con los trabajadores y con los empresarios, con el diálogo social y también con los grupos parlamentarios representados en las Cortes de Castilla y León. Porque en este momento decisivo para nuestro futuro económico, nos planteamos nuevas prioridades, nuevos objetivos y nuevas ambiciones. Nuestras cinco grandes prioridades para esta legislatura son las siguientes. Desarrollar una política fiscal que fomente la inversión y el emprendimiento y que apoya a las empresas y a los jóvenes en el mundo rural. Dos, impulsar una política económica que mejore la competitividad y la creación de empleo. Tres, acordar una nueva financiación autonómica que atienda el coste real de los servicios públicos, considerando adecuadamente nuestra extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica. Cuatro, priorizar una política sostenible y responsable en materia de endeudamiento y de control del déficit público. Y cinco, consolidar una política presupuestaria que mantenga la vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar nuestras ventajas comparativas como comunidad autónoma. Estas son nuestras cinco prioridades. Y nos planteamos también una serie de objetivos ligados a estas prioridades. Uno, impulsar un nuevo modelo productivo adaptado a las nuevas necesidades que permita incrementar el horario de año bruto de Castilla y León sobre la base del emprendimiento, la innovación, la internacionalización, la financiación y las infraestructuras empresariales. Dos, avanzar en la innovación con el objetivo de desarrollar un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, la digitalización, la tecnología y la nueva economía. Tres, facilitar la financiación y el acceso a los recursos por parte de las actividades productivas. Cuatro, impulsar una mayor especialización económica en un marco estable en materia de más de masí y de impulso de una red de transferencia del conocimiento. Cinco, fomentar el emprendimiento para con ello posibilitar la creación de empresas en torno a sectores de gran valor añadido, así como el reemprendimiento en forma de segunda oportunidad. Seis, aumentar la dimensión del tejido empresarial de Castilla y León, consolidando nuestras pymes e incrementando su tamaño. Siete, apoyar los grandes planes de las empresas líderes multinacionales de Castilla y León. Ocho, profundizar en la internacionalización, ayudando a la apertura de mercados a nuestros productos, aumentando el número de empresas exportadoras y sus ventas en el exterior. Nueve, impulsar la captación de capital exterior que invierta en la comunidad y que genere empleo. Diez, invertir en infraestructura empresarial y mejorar las condiciones de comercialización de suelo para facilitar el asentamiento de empresas y crear empleo. Once, acelerar el proceso de transformación digital tanto en micropymes como autónomos hacia la economía 4.0. Doce, potenciar en las especialidades más demandadas por los sectores empresariales locales de la comunidad el acceso de personal formado. Trece, reequilibrar nuestro tejido empresarial, apoyando a las empresas en el territorio rural de la comunidad y en las áreas de mayor dispersión territorial. Catorce, facilitar el desarrollo del emprendimiento en las zonas rurales para mantener el tejido empresarial y fijar población. Quince, fomentar nuevas fórmulas de actividad y de empleo en el mundo rural a través de poner en valor los recursos locales, minerales, forestales, recursos agroalimentarios, patrimonio cultural y el industrial minero. Dieciséis, desarrollar el diálogo social en el ámbito de la política económica para incrementar la competitividad de las empresas y de sus trabajadores. Diecisiete, fomentar el crecimiento de la producción energética renovable a través de la biomasa eléctrica, fotovoltaica y eólica. Dieciocho, implicar al Gobierno de España y a la Unión Europea para que participen activamente en garantizar una transición energética justa, de forma especial en las cuencas mineras. Diecinueve, impulsar el compromiso con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veinte, bajar impuestos para avanzar en un modelo tributario más justo que favorezca el crecimiento económico y la mejora de la vida de los castellanos y leoneses. Veintiuno, destinar el mayor volumen posible de recursos presupuestarios a las políticas prioritarias, sociales y económicas y dar la mayor y mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Veintidós, apostar por el rigor, la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos públicos como palancas del bienestar y la prosperidad de las personas. Veintitrés, garantizar que las pymes y los autónomos cobren a tiempo sus facturas con la Administración autonómica. Veinticuatro, facilitar el acceso a la información estadística que posibilita a los ciudadanos, empresas e instituciones contar con la mejor información para la toma de decisiones. Veinticinco, apostar por una nueva política de cohesión europea en el nuevo escenario 21-27 que contemple objetivos y fondos que beneficien a Castilla y León. Y veintiséis, defender los intereses de nuestra comunidad en materia de financiación autonómica a través de un sistema justo, transparente y no bilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Señorías, he escrito una serie de prioridades y de objetivos. Son ambiciosos y creo, sinceramente, que merece la pena trabajar para hacerlo realidad. Y para ello planteamos un conjunto de medidas en política económica y de agenda pública que quisiera detallarles de forma agrupada en veinte grandes ejes a continuación. Por tanto, veinte grandes bloques de la política en materia económica y de agenda pública de la comunidad. Uno, diálogo social para la competitividad. El diálogo social, como seña de identidad de esta comunidad, fija las bases a través de las cuales la Junta de Castilla y León establece la política económica, especialmente en los ámbitos de la competitividad empresarial. La renovación del acuerdo marco de competitividad firmado el pasado mes de enero abre nuevos objetivos y acciones. Desde esta perspectiva, nos comprometemos a impulsar las tecnologías basadas en la digitalización para las empresas de la comunidad, acelerar la actividad económica en el medio rural y desarrollar un modelo de responsabilidad social empresarial. Asimismo, en esta legislatura abordaremos el nuevo acuerdo marco de competitividad que tendrá vigencia a partir de 2021. Y lo queremos hacer en el ámbito del diálogo social para avanzar hacia un modelo productivo acorde a las oportunidades y necesidades de Castilla y León. Bloque 2. Reequilibrio empresarial. Impulsaremos el reequilibrio territorial económico de Castilla y León. Se trata de fomentar la actividad productiva en aquellos territorios en los que es necesaria la dinamización económica para fijar población y crear empleo. Otorgaremos prioridad a la captación de inversiones en entornos rurales. Nuestro objetivo es crear y mantener 5.000 puestos de trabajo en estos ámbitos territoriales. Para ello, crearemos un fondo para crisis empresariales, cuya finalidad será la recuperación y consolidación de actividades cuya viabilidad esté comprometida en un determinado entorno territorial y todo ello en colaboración con el diálogo social. Y, asimismo, crearemos un fondo para proyectos de recursos endógenos, dotado con 30 millones de euros, que participe o cofinancie proyectos empresariales viables que pongan en valor la utilización de recursos naturales de Castilla y León, en especial minerales, forestales y agrícolas. Además, aprobaremos seis nuevos planes de reequilibrio territorial con el objetivo de impulsar la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo. A estos efectos, nuestro objetivo es poner en marcha estos planes que afectarán a Tierra de Campos, Este de Segovia, Ávila, Sierra de la Demanda, Garoña y Medina del Campo y Comarca. Y esto debe ser compatible con el desarrollo en los términos previstos del Plan de Dinamización Económica de la provincia de Soria y de los cinco planes territoriales de desarrollo económico actualmente de ejecución, municipios mineros, Miranda de Ebro, Béjar, Villadangos del Páramo y Benavente. Bloque 3. Mayor dimensión del tejido empresarial. Señorías, nuestro objetivo es garantizar el desarrollo económico y social de Castilla y León de forma sostenida y mejorar nuestra posición en el mercado. Debemos continuar impulsando el tamaño de nuestro tejido empresarial, especialmente local. Crearemos un nuevo plan de crecimiento y consolidación para Pymes, que se dirigirá a más de 200 empresas con una inversión de al menos 200 millones de euros con el objetivo de crear 4.000 empleos a través de la iniciativa de empresarios locales y familiares. La creación y consolidación de Pymes es un excelente instrumento y una gran oportunidad para el acceso al empleo de los jóvenes de nuestra comunidad, para la generación de talento y para el retorno de trabajadores que puedan satisfacer la demanda de las nuevas empresas. Asimismo, crearemos un fondo de inversión familiar para participar en nuevos proyectos de emprendedores con recursos de inversores privados locales de Castilla y León y la coordinación y gestión de nuestro instrumento de impulso a proyectos empresariales sodical. Bloque 4. Nuevo plan de transferencia tecnológica. El sistema productivo de la comunidad debe mantener su competitividad, evaluando constantemente la mejora de sus procesos y la tecnología de sus productos. Impulsaremos la innovación del tejido empresarial, potenciaremos la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, el uso de las tecnologías de la información y la competitividad de las Pymes con una inversión superior a los 300 millones de euros. Fomentaremos la participación de las empresas en programas nacionales e internacionales de apoyo para realizar proyectos de I+.D. Asimismo, firmaremos un acuerdo de colaboración con el CEDETI para asesoramiento en I+.D.Masí a través de la red de información para empresas. E impulsaremos la formación de gestores de I+.D. para incorporarse como especialistas en gestión de la innovación empresarial. Invertiremos 5 millones de euros para apoyar la investigación en los centros tecnológicos de la comunidad como polos de excedencia en la actividad investigadora y elemento imprescindible en el proceso de transferencia de conocimiento a nuestro tejido empresarial. Y, asimismo, destinaremos ayudas para financiar los proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de investigación a Pymes. Aprobaremos un plan de transferencia tecnológica que incorpore a las universidades públicas y a las organizaciones empresariales al sistema de transferencia del conocimiento. Ofreceremos soluciones productivas y formaremos perfiles profesionales demandados por las empresas, lo que contribuirá a generar más talento en Castilla y León. Incorporaremos un protocolo de retorno de investigadores a la comunidad en los centros tecnológicos adheridos. Potenciaremos al menos 10 centros tecnológicos y centros de fabricación avanzada. Desarrollaremos un plan para vincular nuevos investigadores a los centros tecnológicos y sus universidades, lo que permitirá traer una bolsa de investigadores de Castilla y León en el exterior. Por otra parte, aprobaremos una estrategia de agenda digital para avanzar en la evolución de los modelos productivos hacia una nueva economía inteligente a través de los procesos de digitalización empresarial. Incorporaremos en esta agenda programas de transferencia de tecnología de Big Data, Blockchain, inteligencia artificial e impresión 3D. Asimismo, seguiremos impulsando el desarrollo de proyectos de los hubs y clusters empresariales ya constituidos con actividad en Castilla y León. Señorías, quiero añadir que la necesidad de impulsar un pacto autonómico por la ciencia en el que la IMAX de Masí sea prioritaria. Para ello, será necesario aglutinar los esfuerzos de todas las administraciones, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas innovadoras para incrementar la inversión económica en IMAX de Masí hasta niveles de referencia en Europa. Y asimismo, reduciremos con medidas específicas la carga administrativa asociada a los proyectos innovadores, a los emprendedores y a las pymes. Todas estas medidas irán coordinadas con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León, RIS III, que, como señorías conocen, es el instrumento de planificación que establece los objetivos y prioridades de la política de ciencia y tecnología de la comunidad en el periodo 2014-2020. Fue revisada en julio de 2018 y el principal cambio introducido fue la inclusión de siete iniciativas emblemáticas. Y asimismo, estableceremos en esta legislatura los mecanismos de participación para elaborar el instrumento de planificación que se instituya a la actual estrategia a partir de 2021 y que nos debe permitir consolidar a nuestra comunidad en la nueva economía del futuro. Bloque 5. Emprendimiento. Pondremos en marcha una nueva estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos en colaboración con la Consejería de Empleo e Industria, que estará dotada con un presupuesto de 700 millones de euros, de los que 450 millones serán al menos de financiación pública para impulsar programas de creación de empresas en torno a sectores de gran valor añadido. Esta nueva estrategia permitirá crear una plataforma para emprendedores rurales que facilitará una financiación inicial de hasta 6.000 euros para los tres primeros años de actividad. Los proyectos deberán estar enfocados en la explotación de recursos endógenos y contarán con el apoyo de agentes de digitalización que asesorarán en el uso de las nuevas tecnologías. Paralelamente, la coordinación de agentes locales y asociaciones de empresarios nos permitirá crear un nuevo banco de proyectos rurales que ayuden a implementar estrategias de desarrollo en zonas en las que se priorice crear actividad económica. También impulsaremos la creación de distritos de emprendimiento urbano para aquellos emprendedores que desarrollen sus actividades en las ciudades en colaboración con las universidades y con los ayuntamientos. Crearemos un programa de ideas innovadoras de gran valor añadido en fase inicial y facilitaremos su escalado hacia la fase de proyecto empresarial. Impulsaremos un nuevo programa de 2020+, de aceleración para atraer proyectos de emprendedores de fuera de la comunidad. Identificaremos en colaboración con la Consejería de Educación nuevas oportunidades de negocio procedentes de las universidades, centros tecnológicos y centros de investigación y pondremos en marcha un programa de intraemprendimiento que incorpore tecnología validada al tejido productivo y facilite el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Señorías, somos conscientes de que ha habido emprendedores que no han podido continuar con su proyecto y es necesario impulsar por ello el reemprendimiento en esta legislatura. Se trata, por tanto, de apoyar una segunda oportunidad insertando el sistema emprendedor de Castilla y León e insertando en este sistema emprendedor a personas con talento que han adquirido experiencia y que lo deben seguir desarrollando en nuestra comunidad mediante la aprobación de un programa de reemprendimiento. Bloque 6, internacionalización. En 2021 aprobaremos un nuevo plan de internacionalización empresarial de Castilla y León. Se trata del quinto plan que pondrá en marcha la Junta de Castilla y León tras 15 años de impulso a la apertura exterior de nuestra economía que nos ha permitido llegar a mercados impensables para nuestros sectores productivos. En 2018 superaremos ya hemos superado las 6.000 empresas exportadoras en la comunidad por un valor de las ventas en el exterior que alcanzó los 16.400 millones de euros. Este éxito de la internacionalización impulsada desde Castilla y León por sus empresas se debe al buen funcionamiento del esquema de colaboración público-privada. El plan de internacionalización hará frente a nuevos riesgos y retos de la situación económica internacional y europea que, como bien recordarán, ya expuesto en la primera parte de mi intervención. Y adicionalmente desarrollaremos un programa de adaptación de empresas al Brexit que permitirá poner a disposición de nuestras empresas una tutorización individualizada en procesos de homologación de productos aranceles y necesidades de diversificar mercados. Por otra parte impulsaremos planes específicos de promoción internacional para cuatro sectores de actividad el sector agroalimentario la automoción el sector químico farmacéutico la ingeniería y bienes de equipo. De la misma forma impulsaremos un programa de internacionalización de emprendedores en fase de inicio de actividad con el objeto de formar a los emprendedores de nueva creación en mercados exteriores para diversificar su riesgo comercial. Además, incorporaremos un programa de formación específica en distintas materias de internacionalización tanto para jóvenes como para personal especializado de nuestras empresas. Seguiremos prestando los servicios de asesoramiento documentación y resolución de consultas planteadas por las pymes tanto al inicio como en la consolidación de su crecimiento y expansión exterior. E igualmente, se apoyará específicamente la financiación de la internacionalización a través de las líneas de subvención a la promoción internacional en mercados exteriores. La red exterior seguirá siendo imprescindible como seporte de nuestras actividades en el exterior cuando afrontan una iniciativa de apertura de mercado para sus productos y mantendremos promotores comerciales en Europa, África, Asia, Américas instalados en las cámaras de comercio de España y en las oficinas económicas y comerciales españolas en virtud de los convenios firmados entre la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX. Por último, la captación de inversiones debe ser uno de los ejes más importantes para esta nueva legislatura. Impulsaremos la captación de capital exterior que invierta en la comunidad fomentando las iniciativas a incluir en el nuevo plan de internacionalización. Bloque 7. Financiación. Señorías, la financiación es un elemento clave de la competitividad económica de nuestras empresas. Queremos reforzar nuestra apuesta por la lanzadera financiera que ha demostrado ser un instrumento eficaz y que es el ejemplo de un buen funcionamiento de colaboración público-privada. Si en su creación tenía como objetivo alcanzar una financiación de 1.770 millones de euros en cuatro años, este objetivo hay que señalar que se ha superado ya seis meses antes de finalizar el plazo previsto al alcanzar los 1.825 millones de euros. Además, reforzaremos la financiación empresarial con la creación de una plataforma financiera de grandes proyectos como instrumento de gestión para atender importantes proyectos empresariales a través de financiación de carácter público-privado. Crearemos un plan de apoyo y servicio de la financiación y autónomos y micropymes en colaboración con ATA de forma que cada proyecto que se hallera al plan tendrá asegurada una financiación y subvención de 5.000 euros para iniciar o modernizar su actividad. Y asimismo, incrementaremos nuestra apuesta por una oferta de productos financieros capaz de abordar todos los retos de la competitividad de nuestros empresarios y emprendedores reforzando apoyos a Iberheval y Sodical y Suntos Financieros reduciendo los tiempos de resolución de concesiones y alcanzando a todas las empresas y proyectos viables de la comunidad. Bonificaremos la totalidad de los costes de préstamos avalados destinados a financiar los proyectos de inversión y las necesidades de capital circulante de los emprendedores los autónomos y las micropymes de Castilla y León hasta un importe máximo de 300.000 euros. Y finalmente pretendemos mejorar el conocimiento del mercado y las necesidades de financiación y para ello integraremos en las líneas de ayuda con fondos estructurales un consejo asesor empresarial para mejorar su ejecución y procedimiento. Bloque 8 Infraestructuras Empresariales Señorías el sector productivo precisa cada vez más de una dotación de infraestructuras más modernas y avanzadas y para ello el suelo empresarial en la comunidad es imprescindible para asegurar la captación y asentamiento de empresas. Seguiremos invirtiendo en una política de infraestructuras empresariales y en especial en los parques de proveedores del sector automoción de Palencia y Valladolid en el impulso de las naves de fabricación de Nissan Avila en el polígoro de las herbencias y naves logísticas en el de Vico Lozano y en las inversiones en infraestructura energética todas ellas imprescindibles para el funcionamiento productivo de estas grandes empresas. Por otra parte impulsaremos una comercialización ventajosa para las empresas que necesitan suelo consolidando medidas como bonificaciones entre el 15 y 50 por ciento de la compra de parcelas, condiciones favorables en la compra de más del 50 por ciento de extensión de una manzana, aplazamientos de pago hasta 40 años en el 90 por ciento del precio de venta, financiación con carencia de hasta cuatro años en determinadas operaciones, cancelación parcial o total del importe financiado sin penalización, bonificaciones del 50 por ciento en los edificios de los parques tecnológicos para nuevas empresas y ampliación de las existentes por un máximo de cuatro años y 40 años de duración máxima de arrendamiento. Los emprendedores deben de contar además con ventajas adicionales para iniciar su actividad, entre ellas bonificaciones a emprendedores con base tecnológica, bonificaciones del 100 por ciento de alquiler el primer año, del 50 por ciento el segundo y del 25 por ciento el tercero. Y en definitiva pretendemos con todo ello consolidar una política de comercialización de suelo empresarial que ya ha permitido junto con la recuperación económica un incremento del 700 por ciento en las ventas en el periodo comprendido en los últimos tres años. Nueve, retorno del talento. Quiero anunciarles que en 2020 constituiremos una oficina de captación y retorno del talento con el objetivo de atraer, retener y captar y retornar el talento que precisan las empresas. La oficina trabajará en dos líneas específicas, retorna y trabaja y retorna y emprende. Se financiará la contratación indefinida y el emprendimiento en empresas y en los centros de transferencia de teleología de la comunidad, de los castellanos y las esconditulaciones universitarias o de formación empresarial. Estos profesionales habrán tenido que residir en el exterior al menos durante dos años. El plan de retorno del talento estará enfocado también a investigadores excelentes que hayan estado al menos cinco años investigando con becas European Research Council ERC. Bloque 10. Medidas energéticas. Señorías, en materia energética tenemos ante nosotros importantes retos, considerando además que estamos en un sector estratégico que presenta un elevado peso en nuestra economía. Estos retos debemos abordarlos en un escenario de electrificación de la economía, un escenario en el que las medidas del Gobierno de la Nación han abierto nuevas preocupaciones e inquietudes, acelerando precipitadamente el cierre de las centrales térmicas y nuclear ubicadas en Castilla y León. Ello obliga a redoblar los esfuerzos para la consecución de una transición energética justa. Nuestra actuación en esta materia se centra en cuatro grandes áreas. Energía renovables, infraestructuras energéticas, ahorro y eficiencia energética y minería. En primer lugar, en cuanto a energías renovables queremos impulsar un entorno empresarial que aproveche un sector energético regional líder en España. En Castilla y León más del 75% de la potencia instalada es de origen renovable. Contamos con la cuarta parte de la energía eólica de nuestro país y un 10% de la fotovoltaica. La aportación energética de Castilla y León es imprescindible para que España en su conjunto alcance los objetivos para 2020 de la Unión Europea de que cada Estado miembro tenga una cuota del 20% renovables. No podría hacerse sin la contribución de Castilla y León. Y además, para conseguir los objetivos relativos al futuro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que fija para 2030 en un 42% el objetivo de renovables sobre el consumo total de energía final. Queremos apoyar la creación de nuevas empresas vinculadas a estas renovables y todo ello con especial prioridad hacia zonas geográficas tan importantes como León y las cuencas mineras leonesa y palentina. Nuestro objetivo es incrementar la potencia de producción de energías renovables un 36% la eólica 2.000 megavatios pasando de 5.600 a 7.600 megavatios multiplicar por 5 la generación fotovoltaica otros 2.000 megavatios pasando de 500 a 2.500 y además finalizar la mayor planta de España en generación de energía con biomasa que añadirá una potencia de 50 megavatios. En segundo lugar por lo que respecta a las infraestructuras energéticas apoyaremos el desarrollo del transporte eléctrico con la empresa red eléctrica de España para mejorar la calidad la fiabilidad y seguridad del suministro y para garantizar el transporte de energía imprescindible para lograr los objetivos de incremento de la instalación de potencia en renovables. A este respecto se prevé duplicar el número de posiciones en las subestaciones de la red de transporte. Igualmente aumentaremos la red de gas para incrementar las poblaciones que cuentan con gas canalizado sobre todo en las zonas más deficitarias para poder afrontar las nuevas demandas energéticas como consecuencia del establecimiento de nuevas empresas. En relación con el tercero de los aspectos aprobaremos la nueva estrategia de eficiencia energética de Castilla y León con el objetivo de mejorar la eficiencia energética global de la comunidad al menos en un 40% en 2030. En el marco de la estrategia impulsaremos ayudas de mejora de la eficiencia de las empresas priorizando a pymes y autónomos en el ámbito rural. Destinaremos más de 32 millones para mejorar la eficiencia energética en el sector secundario y crearemos un índice de eficiencia energética que sirva como sello diferenciador y de calidad de las empresas. Y asimismo daremos ejemplo con actuaciones en esta materia en edificios de la Junta de Castilla y León y en ciudades locales tales como colegios y hospitales. Desarrollaremos nuevas funcionalidades en la plataforma OPTE de optimización y petición de oferta de contratos energéticos en los edificios de la Junta y otras administraciones locales con la finalidad de ahorrar energía y dinero. E impulsaremos los programas de ayuda para la adquisición de vehículos eficientes y la instalación de puntos de recarga y plantearemos la IMAX de Masí en materia de eficiencia energética a través de la participación del Ente Regional de la Energía en proyectos conjuntos con las universidades públicas de la comunidad. Por último, señorías, mención especial requiere la política minera. El 31 de diciembre de 2018 se produjo el cierre definitivo de la minería del carbón en Castilla y León. Quiero hoy formular un reconocimiento a la importancia que ese sector ha tenido para la comunidad, fundamentalmente en el ámbito social y territorial. Y quiero tener un recuerdo a las miles de personas que con su esfuerzo y sacrificio han mantenido una actividad que durante años generó riqueza y empleo en muchos territorios de Castilla y León. El cierre de las explotaciones y el de las centrales térmicas situadas en nuestro territorio constituye un enorme desafío al que debemos hacer frente desde la perspectiva de reestructuración y reactivación territorial de las cuencas mineras sobre las que se sentó esta fuente de riqueza, empleo y generación energética. Porque estoy convencido de que el planteamiento del Gobierno de España para una supuesta transición energética justa en relación con las cuencas mineras no se puede calificar ni de transitorio ni de transición ni de justa. Señorías, pondremos en marcha un programa de rehabilitación y reestructuración de las zonas afectadas por la minería ante el cierre de las explotaciones. Exigiremos al Gobierno de la Nación la firma de los convenios de colaboración del último plan que supone una inversión de más de 55 millones de euros en actuaciones en materia de ciencia energética, creación de suelo empresarial o depuración de aguas residuales y demandaremos la apuesta inmediata del plan 2019-2027 con el objetivo de conseguir una verdadera reactivación de nuestras comarcas. Porque, señorías, la comunidad de Castilla y León no puede permanecer ni va a permanecer impasible ante una crisis social y económica de un territorio derivada de decisiones injustas y precipitadas del Gobierno de la Nación. Resulta imprescindible la creación en el próximo marco comunitario de ayudas de un fondo financiero específico para abordar una verdadera transición energética justa en los territorios afectados. Y desde nuestra posición activa en la Plataforma de Regiones Europeas Carboneras en Transición defenderemos la llegada de recursos europeos específicos a las cuencas mineras del norte de León y de Palencia lo que contribuiría a paliar siquiera en parte la situación actual que atraviesan. Finalmente quiero destacar que nuestra comunidad está comprometida con el futuro. Castilla y León va a desempeñar una minería moderna, la va a desarrollar de forma sostenible y socialmente responsable. Impulsaremos las explotaciones de minería metálica y minería industrial así como la investigación avanzada que permita definir la viabilidad económica de los proyectos evaluados y apoyaremos y apoyaremos la explotación de rocas ornamentales, áridos y aguas minerales y termales. Bloque 11. Financiación autonómica. Señorías, consideramos prioritario y urgente acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica actual que dote de los recursos suficientes para ofrecer servicios públicos esenciales de calidad a nuestros ciudadanos. Por ello, seguiremos instando al futuro Gobierno de la Nación para que aborde de forma inmediata la negociación del nuevo modelo que impida poner en serio peligro el estado de bienestar. El modelo de financiación autonómica de 2009 ha supuesto un retroceso en la financiación para nuestra comunidad y ha demostrado su ineficiencia al no garantizar los recursos necesarios para financiar los servicios públicos suficientes. Defenderemos que esta reforma del sistema se asiente en los principios que consensuamos en abril de 2016 por acuerdo entre la Junta de Castilla y León y todos los grupos parlamentarios de las Cortes y refrendados nuevamente en enero de 2017 en el seno de la sexta conferencia de presidentes. Me estoy refiriendo a principios de solidaridad, suficiencia y equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal que conviene hoy de nuevo recordar destacando entre otros nuestra demanda para que se garantice la prestación de similares niveles de servicios públicos en todas las comunidades autónomas con independencia de la capacidad para generar ingresos propios o de la evolución que experimente la recaudación en cada una, que se fijen las necesidades de financiación atendiendo a los costes reales de los servicios esenciales de educación, sanidad y servicios sociales con especial incidencia en el déficit de la financiación del gasto sanitario y en la dependencia, que se valore en el caso de Castilla y León la realidad demográfica y socioeconómica teniendo en cuenta en mayor medida la extensión territorial, la dispersión geográfica, la baja densidad o el envejecimiento poblacional. Y desde esta perspectiva le señalo que rechazaremos cualquier tipo de negociación bilateral, que el futuro modelo debe de ser el resultado de un consenso multilateral entre todas las comunidades autónomas, que velaremos por la efectividad del principio de lealtad institucional que impida que las decisiones del Estado afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a las prestaciones de servicios encomendados, bien porque se aumenten sus gastos, bien porque se reduzcan sus ingresos. Las transferencias que recibimos por el actual sistema de financiación autónoma son la principal fuente de ingresos de la comunidad para cubrir los gastos de las competencias que tenemos atribuidas. Estos ingresos son insuficientes para poder prestar los servicios esenciales básicos que demandan los ciudadanos y que las comunidades autónomas estamos obligadas a prestar. A este respecto quiero destacar un dato más que relevante. El peso relativo de Castellano en el sistema de financiación se ha reducido del 7,1% en 2008 último año de aplicación del modelo anterior al 6,3% en 2017 último año de liquidación del modelo vigente. Por todo lo expuesto consideramos que el actual es un modelo de financiación negativo para nuestra comunidad. Es obsoleto e insuficiente. Es fundamental contar con un nuevo modelo de financiación autónoma que nos asegure los recursos para garantizar la equidad de los servicios públicos de las personas en todo el territorio. Estamos comprometidos con un diálogo con el Gobierno de España y con el resto de las comunidades autónomas. Un diálogo basado en la lealtad institucional pero a la vez exigente con los principios acordados en la legislatura pasada con todos los grupos políticos. Estoy seguro y espero que así lo manifiesten sus señorías durante la sesión de hoy que todos los grupos nos reiteramos en el acuerdo pactado en 2016 sobre las características que exigimos al imprescindible nuevo modelo de financiación autonómica. Bloque 12 Política tributaria Nadie duda señorías de que los impuestos son imprescindibles para financiar el estado de bienestar pero la recaudación tributaria puede obtenerse de dos formas incrementando impuestos o fomentando el crecimiento económico. Nosotros apostamos por esta segunda opción la mejor forma de recaudar más es favorecer el crecimiento y la creación de empleo y para que exista un mayor crecimiento económico se debe actuar sobre la demanda interna y sobre la demanda externa sobre la demanda interna procurando que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para incentivar el consumo y sobre la demanda externa mejorando las condiciones de las empresas productoras de bienes y servicios de Castilla y León para que sean más competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Para ello en esta legislatura vamos a desarrollar una política tributaria al servicio de las personas de Castilla y León cuyo objetivo sea lograr un mayor crecimiento y que permita crear las condiciones necesarias para generar más y mejor empleo. Y esto solo se consigue con una política fiscal modelada y justa que atienda la reducción de las cargas impositivas y que permita financiar el gasto público sin desincentivar la actividad económica. Por eso tenemos prevista una política fiscal ventajosa en el impuesto de sucesiones y donaciones en el IRPF y muy especialmente una fiscalidad favorable en el mundo rural. En materia del impuesto sobre sucesiones y donaciones y tal como hemos acordado en el pacto de gobierno bonificaremos en el 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familiares directos lo que supone la eliminación práctica de este impuesto. Durante los últimos años hemos disminuido la presión fiscal en el impuesto sobre sucesiones estableciendo diversas reducciones atendiendo a circunstancias personales o a la naturaleza de los bienes transmitidos pero sobre todo hemos ido incrementando las reducciones por razón del parentesco para los familiares directos asegurando que sus adquisiciones por vía hereditaria estén libres de tributación en los primeros 400.000 euros. Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a establecer una bonificación del 99% en la cuota del impuesto aplicable a las adquisiciones por cónyuges descendientes y ascendientes lo que prácticamente supone la eliminación del impuesto entre familiares directos en Castilla y León. Además aplicaremos esta misma bonificación del 99% de la cuota del impuesto en las donaciones que se realicen también a favor de familiares directos. Esta medida también supone en este caso la eliminación del impuesto prácticamente para este grupo de contribuyentes. Es una satisfacción de los padres después de una vida de sacrificio y de esfuerzo poder dejar a sus hijos sus ahorros. Por esa razón mediante esta bonificación facilitaremos que la ayuda económica que pueda producirse en casos de necesidad o cuando se atraviesan momentos difíciles o simplemente como acto de generosidad pueda resolverse sin necesidad de prácticamente pagar impuestos y sin necesidad de llegar al momento del fallecimiento. Mediante esta bonificación además pretendemos que el impuesto sobre donaciones no suponga una restricción al relevo generacional de empresas y negocios en vida. En definitiva señorías vamos a favorecer la anticipación en el tiempo de las transmisiones de bienes y derechos entre familiares directos a vida cuenta de que la esperanza de vida es cada vez mayor y que la medida sirve para paliar dificultades económicas y de financiación y para ayudar al relevo empresarial. En materia del impuesto sobre la renta de las personas físicas saben que las principales competencias normativas de las que disponemos en las comunidades en el IRPF se refiere al establecimiento de la tarifa autonómica y la aprobación de nuevas deducciones autonómicas. En cuanto a la tarifa autonómica somos la segunda comunidad autónoma de régimen común con los tipos medios más bajos solo superada por Madrid y vamos a mantener estos tipos bajos e incluso si las circunstancias económicas lo permitieran estudiaríamos la posibilidad de efectuar reducciones en la tarifa de gravamento. En cuanto a las deducciones autonómicas evaluaremos la posibilidad de mejorar las asistentes por nacimiento de hijos y para familias numerosas así como las que tengan relación en el medio rural. Además la comunidad de Castellano es pionera en garantizar que los importes de las deducciones autonómicas de carácter familiar sean siempre aplicables por las personas con rentas más bajas sin que éstas pierdan la posibilidad de aplicar su importe por no tener suficiente cuota íntegra autonómica en el IRPF o por no estar obligadas a presentar declaración de la renta. Para ello hemos previsto como sus señorías conocen la posibilidad de que el contribuyente que no pueda aplicar totalmente el importe de estas deducciones en la declaración de la renta del periodo impositivo en el que se genera el derecho pueda aplicar el remanente a lo largo de los tres periodos impositivos siguientes y si transcurrido ese tiempo aún no le quedara importe pendiente aún le quedara importe pendiente puede solicitar el abono de la cantidad restante en forma de subvención. Y por último una fiscalidad favorable al mundo rural. De acuerdo con el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos fijaremos una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León. Esta es una de nuestras prioridades y lo haremos en cuatro ámbitos. En primer lugar aumentaremos las bonificaciones y deducciones del IRPF para aquellos contribuyentes que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes. Estamos convencidos de que las políticas fiscales son complementarias del resto de las políticas activas que se desarrollan en la comunidad. El mundo rural presenta una serie de retos a superar como son entre otros el problema de la despoblación el reto demográfico y la mejora de los accesos a los servicios públicos y de las comunicaciones tanto físicas como digitales. Nuestro objetivo en esta legislatura es seguir impulsando y reforzando una fiscalidad favorable al mundo rural de Castilla y León a través de medidas fiscales específicas encaminadas a apoyar la natalidad y la conciliación en el mundo rural la permanencia de los jóvenes en estas poblaciones y en la ayuda a los emprendedores para que pongan en marcha actividades que generen empleo en el mundo rural. Señoras y señores procuradores actualmente la comunidad ya tiene implantados una serie de beneficios fiscales relacionados con el mundo rural podemos decir con rotundidad que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que tiene aprobadas un mayor número de deducciones autonómicas específicas para contribuyentes a residentes en el mundo rural y la primera en la cuantía de las mismas. Actualmente se encuentran vigentes la deducción por nacimiento o adopción de hijos que resulta de aplicación a todos los ciudadanos de Castilla y León pero que se incrementa significativamente cuando el contribuyente resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes la deducción específica para adquisición o arrendimiento por jóvenes menores de 36 años de una vivienda habitual en el mundo rural y la deducción para actuaciones de rehabilitación de viviendas en el núcleo rural destinadas al alquiler. Estas tres deducciones en materia de vivienda resultan de aplicación cuando la vivienda esté situada en poblaciones de menos de 10.000 habitantes o menos de 3.000 habitantes y están a menos de 30 kilómetros de la capital de provincia. Nuestro objetivo es aumentar estas deducciones y beneficios fiscales. En segundo lugar ampliaremos los supuestos de bonificación del impuesto sobre sucesiones en el caso de la empresa familiar y agraria. Estamos convencidos de que los beneficios fiscales no solo pueden ayudar directamente a las empresas y a las familias sino también a los emprendedores incentivando el crecimiento económico. Esta ampliación se unirá a las reducciones ya existentes en las transmisiones de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en empresas logotizadas. En tercer lugar, aplicaremos tipos reducidos en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de primera vivienda en el mundo rural. Cabe recordar que Castilla es la única comunidad autónoma junto con Galicia que tiene actualmente un régimen tributario más favorable para la adquisición de vivienda habitual por jóvenes en poblaciones rurales. Y en cuarto lugar, ampliaremos el tratamiento fiscal favorable en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y a las transmisiones de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. Esto se unirá al tipo reducido aplicable a la adquisición de inmuebles que constituyen la sede social o el centro de trabajo de empresas o negocios profesionales. Señorías, nuestro objetivo es seguir avanzando en estas medidas dirigidas a conseguir una fiscalidad favorable en el mundo rural. Pero saben que nuestra capacidad tributaria se limita a los tributos cedidos. Consideramos que el compromiso fiscal con el mundo rural debe extenderse a todas las Administraciones y no limitarse exclusivamente a aquellos aspectos sobre los cuales Castilla y León, nuestra comunidad, tiene capacidad de decisión normativa. Por ello, exigiremos al futuro Gobierno de la Nación que, igual que hacemos nosotros, adopte medidas tributarias en el IRPF o en el Impuesto a Sociedades y en otros tributos que favorezcan el establecimiento de actividades económicas y la creación de empleo en el medio rural como mecanismo para afrontar el reto demográfico. Y, por último, en el ámbito de la política fiscal, la armonización fiscal con reducción de cargas impositivas. Porque, señorías, nosotros creemos que el Gobierno de la Nación debería adoptar medidas dirigidas a conseguir una armonización de los sistemas fiscales autonómicos. Las políticas tributarias de reducción de cargas impositivas benefician en el crecimiento económico y la generación de empleo. Por esa razón, recomendaremos que se armonice con una reducción de cargas impositivas que puedan asumir las comunidades autónomas y que garantice la igualdad fiscal que nos permitan seguir prestando unos servicios públicos de calidad. A diferencia de quienes consideran que la armonización debe producirse con un alza de impuestos, nosotros proponemos una armonización con reducción de cargas impositivas. Bloque 13. Defensa de los intereses económicos y financieros de Castileo. Señorías, en este apartado me quiero referir a dos cuestiones. En primer lugar, consideramos necesario garantizar el principio de lealtad institucional. Este principio debe impedir que cualquier decisión fiscal y presupuestaria que se adopte a nivel estatal menoscabe la capacidad de las comunidades autónomas de hacer frente a la prestación de los servicios públicos encomendados sin que se establecieran por parte del Gobierno de la Nación los mecanismos adecuados que garanticen la suficiencia financiera de las comunidades autónomas en aquellos casos en que se vean reducidos sus ingresos o aumentados sus gastos. Y hay que decir que en los últimos tiempos se está constatando la adopción de determinadas medidas por parte del Gobierno de la Nación que suponen más gastos para las comunidades autónomas sin compensación alguna en ingresos para las mismas. Y en segundo lugar exigimos una solución urgente a la transferencia fiscal pendiente del Estado con las comunidades autónomas de forma coherente con la carta enviada por el presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno de España el pasado 26 de agosto. En el caso de Castilla y León se cifra en torno a 440 millones de euros esta deuda. Proceden por un lado de las entregas a cuenta pendientes del modelo de financiación que ascienden a 298 millones de euros y que no se aseguraron antes de que el Gobierno de la Nación entrara en funciones. y por otro 142 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017 por el efecto del sistema inmediato de información en este impuesto. Por aportar más datos la liquidación del sistema de financiación al ejercicio 2017 que ha sido recientemente comunicada el pasado mes de julio de este año 2019 arroja una disminución del 66% si lo comparamos con la liquidación del sistema en el año precedente. Esta reducción se debe fundamentalmente a los recursos que el Gobierno tiene pendientes de compensar a las comunidades autónomas como consecuencia del cambio de normativa del IVA que desplazó la descaudación de impuestos. Bloque 14 control del déficit y del nivel de endeudamiento sostenible. Señorías y señores y señores procuradores procede en este punto llenar dos de las prioridades fundamentales de la hacienda pública de la comunidad la consolidación fiscal y el control de la deuda pública como elementos claves para la sostenibilidad de las cuentas públicas y su compatibilidad con el mantenimiento del gasto. Sin duda la consolidación fiscal ha contribuido de forma decisiva en los últimos años a recuperar la confianza de los mercados de capital y financieros en España y también en Castilla y León potenciando el crecimiento económico y la creación de empleo razones todas ellas que aconsejan atender el cumplimiento de los objetivos de déficit. En materia de endeudamiento hay que señalar que Castilla y León cerró el año 2018 con un volumen de deuda que en términos SEC 2016 supone aproximadamente el 4% del total de la deuda autonómica española y representa el 21% del PIB regional inferior en más de tres puntos porcentuales a la media del conjunto de las comunidades que fue del 24,3%. Estos datos volveron a situar a Castilla y León entre las comunidades más saneadas al ocupar el octavo puesto en el ranking de las menos endeudadas. Consideramos que en un escenario de crecimiento económico se ha de insistir en el uso responsable de la capacidad de endeudamiento de la Administración autonómica de forma compatible con la disponibilidad de recursos suficientes para sofregar el coste de los servicios públicos. Todo ello con el objetivo de que el nivel de deuda de Castilla y León se mantengan valores sostenibles y que nuestra comunidad permanezca en el grupo de autonomías más aneadas y solventes. Otro de los objetivos irrenunciables en materia de endeudamiento ha de ser la búsqueda de las mejores condiciones financieras tanto para las operaciones de crédito que cubran las necesidades brutas de endeudamiento anual como en la valoración de la refinanciación de operaciones vivas que conforman la cartera de deuda. A ello habrá de contribuir favorablemente que Castilla y León mantenga una buena calificación crediticia de forma que siga generando confianza entre los potenciales inversores. Actualmente como saben Castilla y León disfruta de la nota BAA1 que según la agencia Multis es idéntica a la valoración del Reino de España la máxima a la que podríamos aspirar la misma que tiene el Reino de España. Se trata de minimizar el impacto presupuestario que conlleva el volumen del endeudamiento de la comunidad aprovechando tanto el actual entorno de bajos tipos de interés como la posibilidad de financiación con cargo de los mecanismos aprobados por el Estado en esta materia. Todo ello sin descuidar la necesidad de mantener una estructura del endeudamiento adecuadamente equilibrada en vencimientos y duración con el objetivo de combinación de tipos de interés o en la diversificación de los instrumentos. Por último mantendremos los esfuerzos llevados a cabo para que los proveedores de bienes y servicios de la Administración autonómica sigan cobrando sus facturas en el menor plazo de tiempo posible y dentro del margen máximo habilitado por la normativa de lucha contra la morosidad. Bloque 15. En materia de contabilidad pública y control de la gestión económico-financiera en esta legislatura seguiremos fortaleciendo las actuaciones relativas a la contabilidad y al control de la gestión de los recursos públicos desarrolladas por la intervención general de la Administración de la comunidad. En ese sentido cabe destacar en materia de contabilidad pública que avanzaremos hacia la presentación de cuentas anuales consolidadas y la elaboración de la cuenta general única del sector público de la comunidad sobre la base del nuevo plan general de contabilidad pública. Esto va a requerir la modificación de la ley de Hacienda que actualmente prevé la existencia de tres cuentas generales en función de los distintos entes que componen nuestro sector público así como la adaptación de sistema de información contable y cala. Y en materia de control financiero y auditorías actualizaremos anualmente las estrategias de auditoría en función de las modificaciones de los sistemas de gestión y control de nuevas formas y orientaciones de la Unión Europea del tipo y volumen de las operaciones de los resultados de los controles y de cualquier otra circunstancia que pueda suponer una variación significativa de los riesgos tenidos en cuenta en su adopción. Se impulsarán nuevas medidas para la prevención detección y corrección de las irregularidades y el fraude de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y protección de los intereses financieros de la Unión Europea propugnados por el nuevo Reglamento Financiero 2018-1046. Se efectuará un seguimiento continuo de las medidas correctoras que adopten los órganos de gestión como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por los diferentes órganos de control que integran la intervención general y, además, se modernizarán algunos procedimientos de control. Se generalizará para los fondos estructurales la utilización del sistema informático FOCO desarrollado por la IGAE para la ejecución y seguimiento de las actuaciones de control financiero de fondos comunitarios. Y, por último, y en el contexto de la modernización de los fondos agrícolas, desde la campaña 2019 Castilla y León va a sustituir los controles sobre el terreno tradicionales en determinadas áreas geográficas por la monitorización de las superficies declaradas por los agricultores, presentándose así un reto para el control financiero por la utilización de nuevas tecnologías digitales. Bloque 16. Una política presupuestaria al servicio de las personas. Señorías, el presupuesto constituye la expresión financiera de la acción política de este Gobierno y es el reflejo de las grandes prioridades de gasto e inversión para el crecimiento económico, el empleo, la calidad de los servicios públicos, el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación que tenemos previstas. Como saben, la elaboración del presupuesto viene marcada por el cumplimiento de tres objetivos básicos los impuestos por la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, déficit, deuda y regla de gasto. Tres objetivos que condicionan la capacidad de gasto de la administración autonómica y que exigen, por un lado, un adecuado dimensionamiento y priorización de las políticas de gasto y, por otro, un esfuerzo de gestión en garantía de la eficiencia de la gestión de los recursos públicos. Atendiendo a dichos condicionantes, la elaboración y ejecución de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Castilla y León de los próximos ejercicios, tendrá en consideración cinco prioridades. Uno, apostaremos por mantener el liderazgo de la comunidad en la prestación de los servicios públicos. Esta es la auténtica razón de ser del sistema autonómico y, por ello, destinaremos al menos el 80% de los recursos no financieros sobre los que la Junta de Castilla y León tiene capacidad de decisión a sanidad, educación, servicios sociales y dependencia. Dos, impulsaremos las inversiones para la mejora de nuestras infraestructuras como elemento de desarrollo y cohesión territorial. Tres, fortaleceremos los recursos relacionados con el crecimiento económico, la mejora de la competitividad, la generación de empleo y el futuro de los sectores productivos. Cuatro, apoyaremos el desarrollo de la investigación y el conocimiento como pilares sobre los que sustituir el futuro de nuestra comunidad, sumando los esfuerzos de todas las Administraciones, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y empresas, con el objetivo de incrementar nuestra inversión autonómica en I+. Y cinco, evaluaremos la eficacia y eficiencia en la gestión de los programas presupuestarios de mayor relevancia, estableciendo indicadores adecuados para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados. Bloque 17. Nuevo escenario financiero de la Unión Europea. Señorías, como saben, el próximo año finalizará el actual periodo de programación 14-20. Por lo tanto, durante esta legislatura concentraremos todos los esfuerzos necesarios para la correcta ejecución de los programas operativos de los fondos estructurales de los que es responsable o participa la Junta de Castilla y León. Y, sin duda, pondremos especial atención en los próximos meses en el presupuesto europeo, en el futuro marco para el periodo 21-27 y a los reglamentos que condicionarán su gestión. El periodo de debate está abierto y este Gobierno va a defender los intereses de nuestra comunidad, así como la continuidad de las políticas de las que tradicionalmente hemos sido beneficiarios. Me refiero a la política agraria común y a la política de cohesión. Exigiremos que se mantenga al menos el mismo nivel de recursos del que han dispuesto en el actual periodo de programación, sin que la aparición de nuevas prioridades deba conllevar una reducción de los recursos destinados a las mismas. Pretendemos que el nuevo marco financiero y los presupuestos europeos nos permitan abordar los retos ante los que se encuentra nuestra comunidad, especialmente la despoblación de amplias zonas rurales de nuestro territorio, el envejecimiento, la transición energética justa y el futuro de las cuencas carboneras. La posición que mantendremos en este asunto se corresponde con lo acordado hace un año por los grupos parlamentarios de esta Cámara en respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre el futuro de la política de cohesión y sobre la que esperamos todo su apoyo. Bloque 18. Estadística. En este punto me referiré a la estadística pública como elemento de progreso. Nos comprometemos a ofrecer al conjunto de la sociedad la información objetiva más relevante y más necesaria sobre las características geográficas, económicas, sociales, demográficas y cualquier otra relativa a la comunidad, permitiendo, sin condicional el análisis que se pudiera efectuar, que cualquier persona o entidad pueda obtener conclusiones sobre aquellos aspectos que más le interesan. La actividad estadística pública en esta legislatura se desarrollará sobre la base de la participación y la excelencia metodológica, desde su planificación concebida como un proceso de participación que permita racionalizar y adecuar la producción estadística a la demanda de la información de los distintos usuarios hasta la difusión de la información y los resultados para garantizar su utilidad, compatibilidad y normalización de dicha información. diseñaremos de forma adecuada la recopilación de datos y utilizaremos para su tratamiento y difusión las metodologías recomendadas y utilizadas por los organismos estadísticos nacionales, europeos y mundiales. Como conocen, en la actualidad se está desarrollando el Plan Estadístico 2018-2021, el quinto desde que se aceptaron las bases del sistema estadístico de la comunidad con la Ley de Estadística de Castilla y León. Durante estos años este sistema se ha consolidado como una herramienta imprescindible para el conocimiento de la realidad, lo que posibilita una toma de decisiones más adecuadas a las necesidades de los ciudadanos. Las 270 operaciones incluidas en el Plan Estadístico y que cada año se concretan en el programa estadístico correspondiente proporcionan un amplio conjunto de datos actualizados, completos y comparables sobre Castilla y León a niveles de desagregación que cuando es posible llegan incluso al ámbito municipal. Difundiremos los resultados de las operaciones estadísticas y para ello garantizaremos la accesibilidad y actualización del sistema de información estadística, SIE, un sistema que integrado dentro del portal estadístico de la Junta de Castilla y León proporciona datos utilizando los últimos avances tecnológicos y en formatos que se adaptan a la filosofía de los datos abiertos, haciendo más completo, rápido y manejable el procedimiento. Ello permitirá que las consultas se puedan realizar sobre un mayor conjunto de datos y de una forma más cómoda y sencilla para los usuarios. En materia de estadísticas económicas, procederemos en los próximos meses al cambio del año base de la contabilidad regional de Castilla y León de 2010 a 2016 con el objeto de aproximar temporalmente las fuentes de información que se toman como referencia y de facilitar resultados comparables con la producción estadística de otros organismos. Y, por último, quiero señalar que antes de finalizar el año 2020 comenzaremos con el proceso dirigido a la elaboración del futuro plan estadístico que estará vigente a partir de 2022 que pretende ampliar el alcance de nuestro sistema autonómico de estadística pública y lo queremos hacer con una amplia participación. 19. Una Administración más moderna y eficiente. Señorías, la Consejería de Economía y Hacienda potenciarán en el marco de sus competencias medidas dirigidas a mejorar la gestión de los recursos públicos. Entre otras actuaciones, cabe mencionar el impulso de la compra centralizada de bienes y servicios como instrumento de eficiencia en la gestión de la contratación, permitiendo obtener economías de escala, reduciendo precios y costes de transacción. Actualmente se adquieren por estos procedimientos o ministros de bienes y servicios por valor anual superior a los 120 millones de euros. En este ámbito está prevista la actualización del marco jurídico regulador para simplificar y reducir trámites en los procedimientos de contratación basados en el acuerdo marco a los que incorporaremos el contenido social recogido en los compromisos sociales y laborales suscritos en la mesa del diálogo social. Está prevista igualmente la generalización de la contratación electrónica. la Administración de la Comunidad de Castilla y León puede considerarse como una Administración pionera en la implantación de medios informáticos para la contratación. Esta indudable posición de ventaja nos permitirá culminar durante la representación de legislatura dos hitos cualitativamente muy relevantes. Por un lado la integridad digital total del expediente contractual y por otro la completa interoperatividad para el intercambio electrónico de datos y documentos con todas las aplicaciones de los órganos y organismos y entidades de las Administraciones del Estado y de otras Administraciones públicas. Por lo que se refiere a la política patrimonial seguiremos ejerciendo las facultades de Administración Conservación y Defensa del Patrimonio integradas en el dominio u otros derechos reales. Asimismo impulsaremos las actuaciones que permitan obtener el máximo rendimiento de los recursos patrimoniales. En ese sentido se pondrá especial interés en la colaboración interadministrativa en materia patrimonial primordialmente con las entidades locales para que a través de los diferentes mecanismos establecidos normativos vigentes se posibilite la utilización por las mencionadas entidades de los bienes que, no siendo necesarios para la Administración autonómica, contribuyan a la creación de empleo y evitar la despoblación de nuestros municipios. Y 20, bloque 20, una Administración cercana y transparente. Señorías, es nuestro propósito seguir acercando la Administración a las personas, reducir la carga burocrática de los procedimientos administrativos e impulsar su tramitación electrónica. Entre otras acciones previstas, se pretende avanzar en la digitalización del proceso de constitución de garantías a través de la potenciación de la oficina virtual de la Caja General de Depósitos de la Comunidad, buscando una mayor eficiencia y simplificación de trámites administrativos y devolución y devolución de avales que se pueda hacer de forma telemática en línea con la funcionalidad implementada para la constitución de garantías y finanzas en metálico. Asimismo, se implementarán nuevas funcionalidades atendiendo al cargo en cuenta ya habilitado, la posibilidad del pago en mañana de tarjeta bancaria, además del cargo en cuenta con firma biconmunada. En esta misma línea, debo indicarles que el acuerdo 21-2016 de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las medidas de reducción de cargas administrativas para la administración empresarial, está siendo decisivo para lograr la eficiencia en los procesos de creación e implantación de un tejido empresarial. Para afrontar la racionalización y simplificación administrativa de tercera generación desde el punto de vista del cliente y sus necesidades a la hora efectiva de la materialización de un proyecto de inversión, se trata de impulsar una tramitación unificada para aquellos proyectos de creación o instalación de empresas que requieran la intervención de distintas unidades o de una o varias consejerías, complementando además el trabajo de acompañamiento personalizado que desarrollamos desde el ICE. Con ello, presentamos y prestaremos un servicio integral en el proyecto y en el proceso de implantación efectiva de las empresas. Señorías, Castilla y León han avanzado mucho en los últimos años. Hemos crecido económicamente y se ha creado empleo, pero todavía tenemos un alto nivel de paro y algunos riesgos a los que debemos hacer frente. También sabemos que tenemos oportunidades y ventajas comparativas y que hemos planteado prioridades y objetivos ambiciosos. En relación con todo ello, he presentado en esta Cámara un programa de actuaciones detallado del que, sin duda, tendremos tiempo de debatir en esta legislatura. Al menos son muy destacables algunos de ellos abordar un nuevo acuerdo marco de competitividad en el ámbito del diálogo social para avanzar hacia un nuevo modelo productivo acorde con las oportunidades y necesidades de Castilla y León. Crearemos, como hemos dicho, un fondo para crisis empresariales destinado a la recuperación y consolidación de actividades amenazadas en un determinado entorno territorial. Constituiremos un nuevo fondo para proyectos de recursos endógenos dotado con 30 millones de euros para financiar proyectos que pongan en valor la utilización de recursos naturales. Aprobaremos seis nuevos planes de equilibrio territorial con el objetivo de impulsar la actividad económica de aquellas zonas con menor tejido productivo. Crearemos un nuevo plan de crecimiento y consolidación para pymes con una inversión de al menos 200 millones de euros con el objetivo de crear 4.000 empleos. Constituiremos un fondo de inversión familiar para participar en nuevos proyectos de emprendedores con recursos de inversores privados locales de Castilla y León y la coordinación y gestión pública. Aprobaremos un plan de transferencia tecnológica para incorporar a universidades públicas y organizaciones empresariales al sistema de transferencia de conocimiento. Elaboraremos una estrategia de agenda digital para avanzar en la evolución de los nuevos modelos hacia una economía inteligente a través de los procesos de digitalización empresarial. Pondremos en marcha una estrategia nueva de emprendimiento e innovación dotada con un presupuesto de 700 millones de euros para impulsar programas de creación de empresas en torno a sectores de gran valor añadido. Crearemos un banco de proyectos rurales mediante la coordinación de agendas locales y asociaciones de empresarios. Impulsaremos la creación de distritos de emprendimiento urbano para emprendedores que quieran desarrollar una actividad en las ciudades en colaboración con las universidades y autónomos. Desarrollaremos un nuevo programa de 2020 plus de aceleración para atraer proyectos emprendedores de fuera de la comunidad. Pondremos en marcha un programa de emprendimiento de empresas que incorpore tecnología validada al tejido productivo y facilite el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales fijando talento. Apoyaremos una segunda oportunidad a los emprendedores mediante la aprobación de un plan y programa de reemprendimiento. Apoyaremos y aprobaremos en 2021 un nuevo plan de internacionalización empresarial de Castilla y León. Desarrollaremos un programa de adaptación de empresas al Brexit que pondrá a disposición de las empresas asesoramiento individualizado ante este nuevo desafío. Impulsaremos cuatro nuevos planes específicos de promoción internacional para el sector agroalimentario, la automoción, el sector químico, farmacéutico y la ingeniería y los bienes de equipo. Reforzaremos la financiación empresarial con la creación de la nueva plataforma financiera de grandes proyectos a través de financiación de carácter público y privado. Crearemos un plan de apoyo y servicio a la financiación autónomos y pymes en colaboración con la asociación ATA. Constituiremos en 2020 una oficina de captación y retorno del talento con el objetivo de atraer, retener y hacer retornar el talento que precisan la producción de energía eólica y multiplicaremos por cinco la generación fotovoltaica. Aprobaremos la nueva estrategia de eficiencia energética de Castilla y León con el objetivo de mejorar la eficiencia energética global de la comunidad al menos en un 40% en 2030. Defenderemos la necesidad prioritaria y urgente de acometer una profunda reforma del sistema de financiación autonómica actual que dota a la comunidad de recursos suficientes para atender servicios públicos esenciales de cara y calidad a todos nuestros ciudadanos. Bonificaremos en un 99% el impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familias directas, lo que supone la eliminación práctica del mismo. Diseñaremos un marco fiscal favorable a las personas que viven en el mundo rural aumentando las bonificaciones y deducciones del IRPF ampliando los supuestos de bonificaciones de sucesiones en el caso de empresa familiar y agraria y aplicando tipos reducidos en el impuesto de transmisiones tanto en el caso de la primera vivienda como en las transmisiones de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. Exigiremos una solución urgente a la transferencia fiscal pendiente del Estado con las comunidades autónomas de forma coherente con la carta enviada por el presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno de España. Avanzaremos hacia la elaboración de la cuenta general única del sector público de la comunidad sobre la base del nuevo plan general de contabilidad pública modificando para ello la ley de hacienda. Elaboraremos unos presupuestos generales que nos permitan mantener el liderazgo de Castilla en la prestación de los servicios públicos esenciales destinando a ello el 80% de los recursos no financieros sobre los que tenemos capacidad de decisión. Impulsaremos inversiones en infraestructuras y fortaleceremos los recursos relacionados con el crecimiento de la competitividad, el empleo y los recursos productivos y la investigación y el conocimiento. Defenderemos los intereses de nuestra comunidad en el nuevo marco financiero y presupuestario de la Unión Europea así como los fondos de la PAC y de la política de cohesión de manera que podamos abordar adecuadamente retos específicos de nuestra comunidad. Elaboraremos un nuevo plan estadístico que estará vigente a partir del año 2022 ampliando el alcance de nuestro sistema autonómico de estadística pública. Señoras y señores procuradores son sin duda objetivos y medidas importantes y nos gustaría contar con su apoyo y con su respaldo para garantizar la máxima eficacia y consenso en su aplicación. Tenemos ante nosotros en las competencias de la Comisión Parlamentaria que hoy nos ocupa algunos de los más importantes objetivos de comunidad. Incrementar la actividad económica y la competitividad de nuestras empresas creando y asegurando empleo, mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, consolidar una política fiscal justa al servicio de las personas, garantizar una financiación autonómica suficiente y solidaria, cumplir con los objetivos de déficit y deuda y aplicar una política presupuestaria para abordar los desafíos del futuro. Son retos ambiciosos, lo sabemos, pero precisamente por ello merece la pena trabajar para conseguirlos. Se trata de Castilla y León y de nuestras oportunidades de futuro y estoy seguro de que son muchas las cosas que nos unen. Estoy convencido de que tenemos algo que aportar cada uno de nosotros para que las cosas mejoren y tengo el convencimiento de que la participación de sus señorías va a ser muy activa. Por eso, queremos trabajar desde la colaboración contando con todos y especialmente a través del diálogo parlamentario. Yo he venido aquí con el ánimo de señalar cuáles son nuestras prioridades y nuestros desafíos, pero también con la firme voluntad de escuchar y de aprender, porque estoy seguro de que tienen propuestas útiles para Castilla y León. Les animo por ello a trabajar en común. Es lo que desean los castellanos y los loneses y es lo que yo ofrezco hoy en esta Cámara. Muchas gracias.